Miren caballero, estoy al frente de mi casa, miren como lo tengo aquí, miren como lo tengo aquí, miren como lo tengo aquí, miren Al descaro caballero, al descaro, mirenlo ahí huevito, miren, yo estoy parado en la calle mirando la palometa y míralo de aquí Al descaro, te doy todo un videito para subirlo en YouTube ahora caballero